Hola amigos de Recarga TV, yo soy Carla Gómez, gracias por invitarme al programa. Yo empecé maquillando a mis amigas en el colegio, siempre que había un evento me decían Carla, maquillanos, maquillaba a mis familiares, a mis primas, siempre las maquillaba a ellas. Cuando me di cuenta que tenía talento para esta vocación, decidí entrar a la universidad a estudiar estética y cosmetología y pues siempre me enfoqué a estudiar en maquillaje, en facial y bueno, gracias a Dios tengo ya mi sueño hecho realidad, que es mi peluquería. Bueno, ahora acompáñenme a hacer este maquillaje. Gracias. Si yo pude lograrlo a ustedes también, hay que luchar por nuestros sueños, porque si amas lo que haces nunca lo vas a ver como un trabajo. Bueno, espero que les haya encantado este maquillaje y yo soy la pila de esta semana.